La historia es de un dozañero, parecía de más edad Fue allá en el Valle de Juárez, donde corría el alazán Era muy bella su estampa, muy fino aquel animal El rango acosta a correr, para comprar el portel Y en el sal contado, a Japs lo llevo con él Cruzó el mensal, la Teresa fue el rancho al amanecer En él se apartó el caballo, de Cádiz no vieron jugar De buen grado los caballos, él llegó a dominar Calcándole buenos tiempos, las bolsas les fue a ganar En Odessa unas sextetas, el Rafa los fue a invitar La bolsa más de cincuenta, que abierta les fue a ganar A una yegua pico en ancas, y los otros más allá El santo niño en las puertas, la tierra es caro al brincar Todo el camino adelante, cada brincó un poco más El Rafa y Berna, su primo solito, lo ven cruzar En Salampar en un derbi, de envidia se despertó Por el récord que traía, alguna gente ofendió Tal vez fue por el dinero que el santo niño ganó Cuando iba al ensilladero, algo muy raro pasó Talcaba yo algún veneno, un desgraciado le dio La carrera iba ganando, y a media tierra cayó El Rafa supo quién fue, pero su tiempo le dio El Rafa supo quién fue, pero su tiempo le dio